Bueno, que la Reforma Eléctrica conviene al país y es la oportunidad para que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca, que es una empresa pública, porque lo que buscaba el neoliberalismo, los corruptos era destruir las empresas públicas, privatizarlo todo, convertir lo público en privado, es socializar pérdidas y privatizar ganancias, no les importaba el pueblo, el propósito era saquear, robar, hacerse grandes con la riqueza, mala vida. Nada más que pomposamente a eso se le llama política económica neoliberal o tienen otros eufemismos para esconder lo que en realidad es robo o tratar de esconder, hablan de desincorporación de empresas no estratégicas, eso lo usaron mucho para la privatización, o abrir el mercado o promover la inversión extranjera, pero eso sólo lo usaron para sacar beneficios personales de grupos, no se ayudó al país, no se ayudó al país, se arruinó al país. Pues sí, siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa. Bueno, ¿cuál es la esencia de la iniciativa? De que la industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la nación, de todos los mexicanos y que la generación, la distribución de la energía eléctrica no tenga propósitos de lucro. Si eso se sostiene, la rectoría del Estado en el manejo de la industria eléctrica, adelante. Lo otro, el litio.